anteriormente y ahí lo vi por primera vez no sabía que era eso parecía un humano pero con ese extraño poder de super velocidad parecía venir de otro planeta pensé que esa sería la mejor fuente de poder para darle la mejor energía a mis máquinas así que empecé a seguirle el rastro atáquenlo y sáquenle todo ese poder tengo que llevármelo al laboratorio y así darle a mí a todas mis máquinas la energía que necesitan para apoderarme de este mundo jajaja tomé esto y vos también y ahí encontré una muestra de su ADN un pelo que se le había caído mientras escapaba y ahí empecé a hacer algunos estudios y lo usé para intentar atraparlo lo coloqué en una nave voladora mía para poder darle mucha más velocidad y así atraparlo cuando estaba así de cerca de atraparlo un extraño anillo apareció al lado mío abriendo como una especie de portal que miraba directamente a este campo lleno de hongos asquerosos cuando de la nada él apareció atrás mío y con mucha fuerza me dio un enorme empujón que me envió a este lugar eso es mala señal será mejor que me vaya qué pasó funcionó acaso pero qué de dónde sacaste ese pelo lo conseguí de un ser parecido a vos amigo en un planeta que se llama la tierra y voy a estar complacido de llevarte a ese lugar al fin en casa mi hogar bueno acá estamos dándome la gran vida en la tierra tengo todo acá tengo cocina tengo living baño una pieza con cama y lo mejor de todo tengo un gimnasio casero con una bicicleta con el cual también puedo producir energía gratis para mi casa solamente pedaleando y lanzando los rayos que esparce mi cuerpo increíble no todavía me acuerdo el día en que llegué a este planeta con uno de estos anillos mágicos que pueden abrir un portal a veces a cualquier parte del universo también de este planeta como por ejemplo el desierto y bueno ustedes van a estar preguntándose cómo llegué a este planeta bueno voy a contarles mi historia yo nací en otro planeta en una tribu conocida como los cerizos los cuales nacíamos con un poder de súper velocidad como la mía pero teníamos una rivalidad con unos otra tribu conocida como los cerizos ellos se enfrentaron una vez a mi tribu y mi madre también tuvo que participar pero ella me prohibió ir esa batalla pensé que tal vez ésta podría ser la última vez que la iba a ir a ver ella me dijo que me mantenga seguro que puse esos anillos para escapar en caso de que pasara algo y si lo pasó a pesar de ser mucho más rápidos los equis nacerán mucho más fuertes debido a que ese era su poder hace años que abandoné ese planeta para venir a venir a este planeta extraño mucho mi madre no sé si sigue con vida o no pero no ella me dijo que por nada del mundo vuelva a ese planeta ella me dijo que los equis nace buscaban un poder muy poderoso pero mi madre nunca me dijo de qué se trataba la extraño mucho pero ahora estoy acá en la tierra estuve ejercitando y todo y me fortalecí y me volví mucho más rápido de lo que era de chico aparte cuando tuve esa batalla con él un loco al que se llamó mostachman bueno su nombre era nathanel según dice él pero yo le digo mostachman porque tenía un bigote bien largo no veo a ese loco desde hace ocho meses debido a que lo envié a otro planeta uno que donde solamente habitaba en hongos y ese planeta estaba bien deshabitado y ese ya no va a representar un problema que puede pasar mal ahora hoy hermano ya no sé ni qué hacer yo tampoco carlos desde que el doctor nathanel desapareció tuvimos que hacernos cargo de este laboratorio nosotros mismos de qué sirve seguir trabajando si ni tenemos jefe ahora la verdad que sí extraño hacer cosas malvadas con él los experimentos a pesar de que a veces que me llegó una notificación al reloj quien te mandó eso espera voy a leer voy a leer voy a leer no puede ser qué qué pasa hermano es el doctor que volvió hermano volvió no lo dejemos esperando vamos vamos doctor es usted se ve un cierto perdón activación de cambio de look mi bigote tal como me gusta así me gusta mi look de científico ok agentes volvimos al trabajo su jefe volvió ahora lo que queda ahora es buscar la venganza hacia ese alguien azul sí pero y qué fue lo que le hizo jefe que usted desapareció por ocho meses no se desvíen del tema hay que analizar todo pero antes déjenme presentarles a alguien adelante chicos conozcan a indalesio de la tribu equidna tribu equidna y que se supone que es él con esas manotas que tiene guantes guantes ustedes quieren borrarse de mí así no 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 para nada este señor indalesio el bienvenido a nuestro equipo bueno el tratanel dime qué es lo que querías de mí ya cumplí mi parte del trato yo te traía directamente a este planeta pero tú me ayudabas a buscar sí 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 calma no te aceleres ya sé y la razón por la que te estoy trayendo a mí grande oficina y laboratorio la cosa es porque yo también tengo algo en contra de ese alguien bueno él arruinó uno de mis planes que yo tenía pensado te puedes creer eso si él pertenece a mi tribu rival los cerizos la tribu rival de la tribu donde nací los equidnas sí lo que me contaste pero hay que hablar del tema yo puedo ayudarte a encontrarlo y tú me ayudas con él aunque quiero saber algo que tiene que ver con algo que dijiste algo que tiene que ver con un poder o algo te refieres al máximo poder eso es algo como una reliquia que mis ancestros hicieron pero la tribu los cerizos nos la robaron por eso estuvimos en guerra y debido a eso perdí a mi familia vaya mi amigo de puños inmensos él sí que arruinó tu vida quedaste solo por eso lo que te estoy diciendo únete a mí y podemos vencerlo entre los dos y también con mi ayuda y la de mi tecnología podemos encontrar ese poder que bueno te agradezco pero necesitamos sacarle algo de información para poder obtenerlo vamos a buscarlo sí claro me encanta esta alianza perfecto y para cerrar esta alianza lo que sigue es un apretón de manos y ya está bien creo que me rompiste los huesos a la mano pero no importa lo que importa es que hay que salir a atrapar a ese enano vamos bueno si estas lecturas no me fallan estaba por acá cerca si puedo encontrarlo solamente espero que no sea tarde continuará